Podemos definir como efímero todo aquello que es pasajero. Efímero es el instante de tu sonrisa, es efímero el pestañeo de tus ojos, esos que ven el mundo a través de una cristalina mirada de inocencia. Como has podido comprobar, efímero eres tú, esperando que tal vez todo sea perfecto. Efímero soy yo, deseando vivir para siempre en la eternidad de tus instantes. Es efímero la vida que con malicia hoy sonríe ante esta despedida. El sonido de tu corazón vaga por mi mente atormentándome. La primera vez que lo escuché parecía tan fuerte. Ahora me encuentro esperando el último latido del mío. Nunca podré darte todo lo que tú me has dado, pero hoy te entrego una parte esencial. Te regalo mi vida, pues tú me regalaste toda tu fuerza. Gracias a ello hoy soy imbatible. Me diste tu mirada más sincera. Me abrazaste por un instante, enseñándome la manera más bonita de amar. Esa que jamás juzga, que te perdona sobre todas las cosas. Por eso espero que me perdones por lanzarte sola a esta aventura llamada vida. No creo estar segura acerca de qué será de ti, pero sé que te irá bien, pues jamás soltaré tu pequeña mano. Seré tu ángel al igual que tú el mío. Seré tu paz, tu luz. Seré la sombra que te guíe sin hablarte. Cuéntame el cuento. Juro que me colaré por la ventana de tus sueños para borrar cada momento amargo. Limpiaré siempre cada lágrima de tus sonrosadas mejillas. Hoy sonríe fuerte, pues recuerda que tú eres el motivo de mi vida. Eres mi fuerza, el aire que necesito. Eres mis ganas. Al abrir tus ojos prometo cada mañana estar. No me estás perdiendo, pues jamás te abandonaré. Aunque no me veas allí, estaré. Te veré crecer, vivir tu primer amor. Veré cómo te gradúas y cómo criarás a tus hijos. Serás un gran hombre, pues siempre tendrás mi suspiro para alentarte. Siga adelante. Hoy no sé para el futuro, pero conocerte ha sido lo mejor del mundo. Y tú eres lo que más amo. Recuerda que no es una despedida. Te veré pronto, cada día. Y me tendrás justo aquí. Llevas mi corazón contigo. Lo llevas en tu corazón. ¿Cómo está en tu corazón? Un corazón. ¿Cómo está en tu corazón? Bien. Un corazón.